¿Qué onda champi? Soy Jorge Haisi, bienvenidos a un video más para el canal Y vamos a continuar con Pokémon Mundo Misterioso, Guerreros del Cielo Por un momento casi iba a decir Pokémon Mega Zafiro O sea, extraño grabar Pokémon Mega Zafiro Bueno, ya, ya, ya se terminó esa serie, así que, así que ya En fin, vamos a continuar Eh... El creator del juego me dejó un comentario el otro día Y me dijo que leveleara y tuviera los Pokémon a nivel 20, más o menos Porque se viene un combate bastante, bastante importante Así que... No sé qué hacer Yo creo que tendré que levelear Bastante, bastante A ver, ¿por dónde? Mira, aquí hay unas vallitas que me las voy a comer Me las voy a llevar Nope Se me olvida con qué teclas se mueve, se controla este juego Se me olvida, ¿vale? Pero no pasa nada, dejarme en paz A ver, ¿por dónde está la escalera? Creo que no había llegado tan lejos O no sé cuánto falte exactamente Es que tampoco recuerdo qué tan lejos exactamente llegué la última vez que jugué a esto Pero creo que no fue tan lejos como aquí O sea, creo que esta vez se ha avanzado más Más de lo que avancé la última vez Ah, mira, aquí está la entrada o la salida o lo que sea Pokémon Oh, me salió un Pokémon Vale, vale Pues podemos levelear aquí Así que... Yo qué sé Mira, un periodo a nivel 10 Yo... Vamos, Max Vale Uff Nivel 11 Me falta bastante Para tenerlos a nivel 20 Y eso no me gusta nada A ver, tacleada Vamos Oh, está quemado bien Sí, es que creo que... Max tiene... Cuerpo llama Así que creo que puede... O sea, quema a los oponentes si lo tocan A ver Eso está muy fuerte, creo Voy a bajarlo Un poquito Ahí está Y... No, no sube Vale, ya mero, ya mero, ya mero, ya mero Vale, lo que... Lo que... Seguimos, seguimos A ver Mira, una valla Bien Lepa Berry Vaya Lepa Qué más 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 A ver, por aquí creo que no hay nada Vale, voy a pasar Puedo pasar Sí, puedo pasar Bien A ver, por acá Por acá Vale, otro Pokémon Que sea un buen Pokémon Que sea un buen Pokémon No sé, en plan Seasource O bueno, bueno Vidri también me... Vidri también fununcia También fununcia 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 Sí, sí, fununcia O sea, funciona pues Me quiere hacer el chistoso Diciendo Fununcia Sí, fununcia Bien Fury Attack Lo falla Lo sabía Sabía que lo falla Vale Recuperamos por los restos Vamos con Ember Y ya quedó En teoría Sube a nivel 12 Nuestro queridísimo Max Sí, ahí está A nivel 12 Bien Lo que quería Mamá Lo que quería Uy, que aprendió un ataque ¿Qué? ¿Qué quiero aprender? Faint Attack O sea, quiero aprender Finta Vale Voy a quitarle Ler Porque son bastante cacas Así que Ya está Eh Eh Tricos a nivel 13 Wow Bien Tricos Está leveleando Rico, rico Vale Eh ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Por aquí ¿Por qué no? Por aquí A ver Por acá Por acá Es que no sé por dónde sea No sé Ah, mira Bien Voy por buen camino Papu Eh, por acá Por acá Está escondido todo O sea, los caminos Están escondidos siempre Vale Eh No sé cuánto llegué No sé cuánto falte Para terminar este bosque Pero en sí Es bastante largo O Creo que es bastante largo Espero que no Pero creo que sí Mmm ¿Qué me sale ahora? Un Shiny ¿Te imaginas? No, un Pichotto Mi Shiny Yo no puedo capturar Pokémon No En fin Vamos con Ember Ember No, vamos con Finta Quiero ver qué tan fuerte es Finta Vale Vale, 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 vale Pues Finta hace bastante daño No tanto como Lanza Llamas Digo Como Ember Pero sí que hace daño Y eso Eso es bien Sí A ver ¿Por dónde ahora? ¿Por dónde? Vale A ver Este A ver Este Yo quiero Yo quiero poner esto Más bajito Porque siento que el volumen está muy fuerte A ver Ahí está A 30% Vale Sale Max Vamos para allá Vamos con Ember 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 es el chido Está lento El HUD No sé por qué Vale Tacleada Lo va a aguantar perfectamente Vale Ocupo esas casitas que te curan Ocupo urgentemente Una casita De esas que te curan Porque Max Se está quedando A poco PS O me vas a decir Que ya no hay por aquí No, tiene que haber alguna Dime por favor Dime por favor Que por aquí Hay una casita De estas que te curan Tiene que haber Tiene que haber Porque sí Porque yo lo digo Otro Pokémon Vale A ver ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Oh, sí Sors Vale Este voy a luchar contra el Sí o sí Porque da un mazo Bastante de experiencia Mucha, mucha Que a lo mejor mata a Magui No lo sé Pero voy con Ember Ember Vamos, vamos, vamos Bien Además fue crítico Perfecto, perfecto Seesores O sea, me dio bastante Bastante experiencia Bien Seesores Gran Pokémon Seesores Por fin lo metieron Al Pokémon Go Por cierto Ya sé que O sea Últimamente subo juegos Del móvil A mi canal Y no he subido Pokémon Go O sea, he subido de todo Menos Pokémon Go Y eso me extraña Bastante O sea, ya Ya, ya Ya subí el Pokémon Go Lo que pasa es que tengo que Encontrar el momento indicado No sé Un día de estos que Diga, mira Hoy me voy a la calle Todo el día A capturar Pokémones Y ya en eso Pues grabar Pero es que No, no, no No se me ha dado La oportunidad O algo así A ver ¿Qué me cuentas, Max? Y luego con eso De que han metido Pokémon nuevos Pues yo creo que Sí estaría bastante rico Hacer Hacer un video Así De Pokémon Go Ahí yo en la calle En plan ¡Ah, me atropean! Y así No No, no, no O sea No se trata de eso ¿Verdad? Pero hay chiste que Estar ahí atrapando Pokémon Envedor Vamos Vale Kikata Vale Cuidado Porque Vale Max murió Sí, sí, sí Vamos a sacar otro Pokémon Vamos con el señor Trico Está a nivel 13 Vale, vale Este ratata es asqueroso Que ha matado a Vamos con absorber Kik Kikata Absorber No le quita nada Prácticamente Porque pues ya Le queda muy poquita vida Vale Trico sube A nivel 14 Perfecto 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 Yo creo que Trico Va a ser clave En el combate Básicamente Porque Está a más nivel Que Que nadie más Vale Quiero llegar hacia ahí Pero no se puede Así que Tendré que seguir adelante Con el Trico Nada más ¡Oh! Eso ¿Eso fue un Tiranitar? Madre mía Willy ¿Qué es eso? Mmm Son Unos Pokémon Muy salvajes Destruyen A todo lo que se les ponga Adelante Imagínate Que cuando Son normales Son Peligrosos ¿Cómo serían siendo Oscuros? Madre mía Es broma ¿No? No pienso Morir por unas simples Vallas Oye Estamos en un bosque Enorme Es casi imposible Que nos encuentre Que nos encontremos Con él Tan solo Piénsalo Jeje Es muy Es muy Miedo Eres muy miedoso Amigo Y ya está Acállate Tonto En fin A ver Aquí está salida Bien A ver No en serio Me urge una de estas casitas Que te curan Porque No Tengo A Mac Y eso no me da Un buen rollo No me gusta nada Que Mac Estén debilitado A ver Vamos A ver No 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 Ahí está A ver Por aquí no puedo pasar En serio Puedo surfear ¿Te imaginas? A ver A ver Me sale un Pokémon A ver Pem 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 Caterpie Caterpie A ver Pout Lair Leavblade Vamos con Leavblade Hoja afilada Wow Que chida está la animación Está muy chida la animación Yo quiero esa animación Vale Me hace Streakshot Vale Me da a mi Que Trico Va A perder A ver No Pout No Trico tiene que ganar Tiene que Tiene que ganar Trico Tiene que ganar Trico Vale Porque Trico Es el único Pokémon Que me queda Y si no gana Trico Pues perdemos Y no sé Donde vayamos a parar Porque o sea No hay centros Pokémon Aquí No sé si me regresa La última caseta Donde curé O yo que sé Yo que sé Yo que sé A ver Me urge Una casita Para curarme A ver Tacleada Tacleada De parte de Caterpie Pout Ahí está Bien 11 minutos Llevamos 11 minutos Vale Vale A ver Ya está Atreprisa El juego No va bien No va bien El juego Vamos a bajar esto Al ver No responde No Vale Ya está Ya está A ver Quería hacer surf ¿Puedo? ¿Puedo? No No puedo Vale No pasa nada No pasa nada No me aguito En fin ¿Por dónde Entonces? ¿Por dónde? Por aquí A muerte Vámonos Vale Ya no voy a poder Luchar contra los Pokimans Uy Un Scissors Y no puedo Luchar contra él Porque no tengo A Magby Bien Pude oír Perfecto A ver Ocupo En serio En serio Ocupo una Ah Ah Sí 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 Cúrame Cúrame Ah Me siento cansado Y ya Cura Bien Muchas gracias Casita Muchas gracias Bien Lo que quería Vale Ahora sí Ya tenemos a nuestro Queridísimo Magby De nuevo A ver Por acá arriba había algo Creo que sí Sí ahí está Vale por acá no Por acá Ahora sí Cinco Vallas Orange Por arriba Por arriba No hay nada arriba Bueno aquí hay algo Un tronquito Tronquitos La elefanta Tronquitos A ver Se me está yendo A ver Este es el árbol Donde se me buqueó el juego En la La vez pasada Pero creo que ya lo arregló El creador Creo que estoy hablando con él Y me dijo que Bueno en su momento Cuando hablé con él Me dijo que ya está arreglado eso Así que en teoría No pasa nada En teoría A ver Vamos con Ember Porque pues Siento ganas de reventar A un Triste Odish Que no sabe lo que le Espera Así que ahí está Vale Ahí va Ahí va Ahí va el jueguillo este Vale Se tarda Tres chestoberries Sí, sí, dámelas Quiero tres chestoberries Jorge Obtuvo chestoberries Bien Chestoberries Mira, hay unas barras Unas vallas raras Allá adelante Y me gustaría Ir a intentar agarrarlas Se puede o no se puede Se puede No, debería poderse Si están ahí Debería poderse Para qué pones algo Que no se puede acceder Digo A ver O será solamente Para causar tentación Y digas Ah, madre mía Las quiero Porque no puedo Y ya Vale Básicamente porque No estoy avanzando Mucho Así que Quiero avanzar Mugre Quiero avanzar Y no puedo Por los cáterbees Estorbosos Tontos Vale Por aquel lado No se puede Entonces Será por acá Será por acá Entonces Quieres avanzar Trico Quieres avanzar Trico Avanza Trico Gracias Puedo correr No Si Puedo correr Oh Bien No recordaba Que podía correr A ver Por donde Es en serio Swatloon Swatloon Vale Swatloon Yo quiero pensar Que da mucha experiencia Así que Vamos con Ember Ahí está Y Quiero pensar Que si me da bastante Bien Super efectivo Revientas al Swatloon Y a ver Que pasa ahora 136 Wow Pues va Da incluso Más que El Seasource Así que Bien Interesante Cuando menos Seguimos corriendo Ah Corre Forest A ver Por aquí No se puede Por aquí No se puede Vale Por arriba Entonces O de ahí Es donde Vengo O que Si Por arriba Por arriba Por Porque no Avanzo Está trabado Esto Ado Esto Este Te quieres Destrabar Vale Vale Kakuna Kakuna Matata Vale Vamos con Ember Ember Si Ember Si Ember Ember Vamos Vaya Kakuna Dragon Dragon ¿Qué Imaginas Kakuna Usando Dragon Crew Será brutal Usando Garra Dragón En serio Será brutal O sea Te imaginas De la nada Saca unas manos Y te hace Garra Dragón Y Ah Te arrepientas Te hace Pedazos A ver Eh Caterpil No voy a ir ¿Por qué Caterpil La neta Como que no Es que en serio Caterpil Caterpil Es Caterpil Y pues no La verdad No conviene Gastar puntos De pelea Con él Porque Es un gusanito Así Shafa Y no te da Mucha experiencia Que digamos A ver Más gusanitos O es un Seasource O es un Swatloon Swatloon O Seasource De preferencia Swatloon Vale Piyoto No Paso de Piyoto Paso de Piyoto Si Paso de Piyoto Bastante Así que Mejor Runin Y no Vamos De aquí Uh Mira Va rápido De repente Así que Excelente Vale Pues lo que sea Dame las dos berries Bien Vale Ahora Por donde Vale Por acá Por este lado No se puede pasar Al parecer A ver Ahora que Piyoto Vale Piyoto Ha subido De nivel Pero que te has Esforzado Para vencer A mi Max Pero no se te va a hacer Porque pues Bueno Huimos Vale Vámonos De aquí Vamos a calmarnos Oh Ahí está la salida Ahí está la salida Vamos 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 A ver Algo bueno Kakona No Kakona No Kakona Esa selfie A ver Vámonos Ahí está la entrada Imagina Ahora me sale Tiranitaro Tiranitaro Ay me come Y aquí se acaba el juego Me come Sobre dos Y sobre la mesa Tiene que decirlo Sobre dos Y sobre la casita esa Que me cura Me ha curado Wow Gracias Vale Aquí Ya no está tan laberíntico El asunto Y eso Me da mal rollo Yo pienso que aquí es donde nos vamos a encontrar con el Con el Tiranitaro Y eso la verdad es que no No me gusta nada Vale Aquí no hay nada Aquí Ahí va a estar el Tiranitaro Verás tú Verás tú Acá está el Tiranitaro Sí No No Verás tú Entonces Si se trata que sea el Tiranitaro Es excesivamente enorme Y no alcanzo a cargarlos Los 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 píxeles Y se nos Sabes que aquí mueren Y se apaga la compu Pum Wow Wow Más rápido Más rápido esto Más rápido Wow Wow Mira vallitas Que cansado estoy Tú no Magui Y ahora qué Dime por favor Que son esas Que son esas Son esas Verdad Y ya sabe Magui No lo sé Premo Madre mía Las has encontrado Malditas vallas Es que sí O sea Básicamente Hemos estado aquí Sufriendo Por un par De asquerosas Vayas Ah Me perdí el diálogo Crece al cielo Sí Ahí voy Y ya Vale Creo que tenía que irme Ah no Creo que sí Sí curé Sí curé ¿Tú hiciste eso? ¿Hacer qué? No puede ser Madre mía Madre mía ¿Pero qué? ¿Pero qué? Madre mía Es el Tiranitar Esto no es bueno Vale Pero no está solo O sea Tiene dos Nidorino Y un Sangus con él ¿Qué es esto? ¿Premus? Es otro equipo de rescate Que No me digas ¿Qué se supone Que están haciendo? Por un Pazo ¿Te imaginas? No sé No sé Los únicos Pokémon oscuros Que habitan Solo Son los que Pertenecen Al reinado De Tartluya ¿Quién me mandó A hacer esto? O sea Eso lo está pensando Maldición No nos queda otra alternativa ¿A qué te refieres? Habrá que atacar Y empieza la batalla No manches En serio Les gruñe Trico Les dice Tiranitar Vale Y empieza Empieza con el Tiranitar Vale Está al 12 Si se puede Si se puede Tú lo sabes Yo lo sé Ya lo pede Vale Vale Si A ver Pensemos bien Tiranitar Es tipo Tierra Siniestro Así que Como tenga Terremoto Porquerías De esas Básicamente Ya me hizo caca Así que yo creo Que sería Algo inteligente Hacerle Smudge screen Bajarle la precisión Y pedir Porque no nos ataque Con lo que sea Que vaya a ser Bite Vale ¿Qué tanto daño hace? Me queda Vale Me revienta Me revienta De una manera Bastante Bastante importante Vale Los restos ayudan Pero no tanto Me subió como Un pece O dos peces ¿Qué pasa ahora? A ver Quiero ver si tengo objetos Tengo objetos No tengo objetos No sé Está todo en negro Está todo en negro Vale A ver Tengamos Vallas Hasta morir Tenemos ¿Qué más? Tengo la septilita Oh Aquí Tengo un revivir Pero nada más Tengo un revivir Y vallitas Que pueden ayudarme A recuperar La salud Como esta Que No Esta es para los movimientos Esta Que me restará 10 puntos de salud Vale Pero A ver No Quiero volver Vale Entonces La idea sería Seguir luchando Con Max Y dañar al Tiranitar Hasta donde se pueda Así que Yo creo que Vamos con Ember Sería lo mejor Ember Que tanto daño Le No sé Golpe crítico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito recuperar El último ataque Scripts Is Tanging Ya ha pasado aquí Y se cierra Vale Al menos Me guardo la partida No sé ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a dejarlo Por aquí Continuamos luego Así que Espero que les haya gustado Me encantaría Que dejaran un like Suscribirse Si no estás Y compartirte En un champi Y A ver Voy a hablar Con el creador del juego A ver Que rayos Puso aquí Y ya A ver Que me dice Y ya Si continúa la serie Pues bien Y si no Pues ya valió Así que Chau chau